Con el objetivo de estar más cerca de sus clientes, la empresa líder en telecomunicaciones de Nicaragua abre nuevos puntos de atención claro, en alianza con negocios del mismo rubro. Los puntos de atención claro se encuentran ubicados en diferentes zonas del país, tales como Tienda MDL en Ticuantepe y Residencial Veracruz, One U Store en Praderas de Sandino y Vistas en Momotombo. Asimismo en las tiendas Tiro y Cells ubicadas en Valles Andino y Ciudad Eldoral. Emocionados, claro Nicaragua cada vez más cerca de sus clientes y en esta ocasión estamos inaugurando, aperturamos puntos de atención al cliente en diferentes zonas cercanas a su casa. Sí, ¿cómo es eso? Pues estamos aperturando puntos de atención al cliente en Veracruz, Ciudad Oral, Vista de Momotombo, Valle de Sandino, Praderas de Sandino y Ticuantepe. Y pronto, por supuesto, en su residencial. Esté atento y podrá llegar a nuestros puntos de atención y ocuparse de todos los servicios que usted necesita. Cada vez Claro Nicaragua conectado con usted. ¡Claro que sí! Hoy con muchísimas buenas noticias desde Claro Nicaragua. Estamos anunciándoles que estamos más cerca de usted a través de nuestros packs, puntos de atención al cliente, en todas las residenciales de Evitas del Momotombo, Ciudad Oral y hoy Valle de Sandino. Ofreciéndole con el objetivo de ofrecerle nuestros productos en todas sus variedades. Internet, Casa Claro, Televisión, planes pospago y toda la variedad de prepago, con todos nuestros paquetes de recarga. Igualmente, venta de productos a través de nuestro distribuidor y accesorios. Una gran variedad donde usted pueda gozar de todos los beneficios de Claro. ¡Claro que sí! Para conocer mayor información sobre los puntos de ventas, tiendas y centros de atención, los clientes deben visitar la página web www.claro.com.ni o bien a través de las redes sociales arroba Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.